Dijeron, bueno, juntémonos entre nosotros. Con y hoy dijo el programa que fue ella quien pasó teléfonos. Es decir, ya habían tenido un par de contactos previas antes de juntarse a cenar. Sí, claro. Y bueno, de alguna forma me tenían que invitar. ¿Y con qué me pasas y lo pusiste a esa cena? Nada, de conocer a alguien. Es una persona normal, soltera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.